Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez Travea, de Uruguay. ¿Te imaginás lo que es no tener que pensar en el plano económico? Si te alcanza el dinero, si no te alcanza, si podés salir de viaje, si podés comprar un regalo, si podés darte un gusto. Que no tengas que pensar si pago esto o no pago aquello. ¿Sabés lo que es sentirse libre en el plano económico? ¿Sabés lo que es poder tener esa libertad de decir, bueno, me voy de viaje, hoy salgo, hoy no salgo, hago lo que quiero, no tengo que preocuparme si me alcanza la plata o no? Bueno, acá te brindamos una oportunidad de que puedas hacerlo, de que puedas empezar a lograr tus objetivos, de que puedas invertir, de que puedas invertir en más, en otras cosas. Y bueno, todo depende de tu esfuerzo, es verdad, pero esta oportunidad no se da todos los días. Bueno, te espero.